Y tenemos que hablar de la detención de Aldo Di Paolo. ¿Quién es este hombre? El hijo de María Cristina, la mujer de 90 años que apareció asesinada en su casa de Bécar, precisamente en el comedor, es donde supuestamente su hijo la encontró. Recordemos que tenía un cuchillo en su cuello y que obviamente una vez que ocurre eso, él hace la denuncia, señala de que estaba la puerta abierta, pero no contó más nada. Dijo que, por ejemplo, había faltantes respecto a lo que tenía que ver con joyas y algún que otro celular. Y al mismo tiempo señaló que le había ido a ver el día de ayer y que ella estaba tranquila, que no había pasado nada. Bueno, a partir de toda la investigación que se llevó a cabo por parte de la DDI de San Isidro, empezaron a ver, por ejemplo, cámaras de seguridad, 120 horas de cámaras de seguridad, donde pudieron determinar que desde el día sábado hasta el día miércoles, inclusive, la única persona que había ingresado a la vivienda era el hijo de María Cristina. Al mismo tiempo, lo que se ve es que sí, que había ingresado el día lunes y que cuando se retira tenía una bolsa de nylon. Después empezaron a ver que tenía contradicciones en todo lo que iba señalando. Por ejemplo, él dijo que había encontrado el cuerpo en un lugar, que después pareció verlo en otro lugar. Y finalmente se constató que la data de la muerte de la mujer era otra, totalmente distinta a la que estimó él. Y sumado es que se había, justamente, movido el cuerpo hacia la zona del comedor. Ahí vamos a ver la detención de este hombre cuando a las 4 de la madrugada llegaron los policías a su vivienda en la calle Herrera. Y escuchen, por favor. ¿Para escapar? 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 En este momento vamos a proceder, primeramente, a la aprehensión del ciudadano y, posteriormente, al ingreso a la finca para regresar al aislamiento. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿ phenomenas? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí veíamos cómo detenían a este hombre, Aldo Di Paolo, quien, como les decía y señalaban ahí, es el presunto homicida de su propia madre. Y lo que estamos observando en imágenes es otras de las cosas que encontraron, que por ejemplo es una almohada, un almohadón, que tiene posibles manchas hemáticas y por eso mismo fue muy importante al momento de secuestrarlo y va a ser de interés para la causa. Al mismo tiempo encontraron una bolsa de nylon, en esa bolsa de nylon había 3 mil dólares, 900 mil pesos, una tablet que pertenecía, o al menos hasta el último tiempo lo que se pudo conocer, de acuerdo a algunos testigos, pertenecía a la mamá de este hombre, teléfonos celulares y por sobre todo las cosas lo que les decía, ¿no? Esa almohada que la van a aperitar y lo más rápido posible van a determinar, primero si son manchas de sangre y a partir de ahí si pertenecen a la madre de este hombre, chicos.